¡Viva, viva, viva! Ya superamos las más de 100 víctimas que se han estado atendiendo porque la Fiscalía cuenta con una unidad de atención integral. Eso significa que no solo perseguimos penalmente, sino que cuando se tiene un caso, esta unidad empieza a trabajar de manera de darle seguimiento a las víctimas. Reitero, es un llamado a la atención a todo el Estado de Guatemala porque el combate a este delito no corresponde a una sola institución. Es decir, no está solamente el Ministerio Público como ente perseguidor, sino que también entra el organismo judicial para emitir las sanciones y las sentencias correspondientes. Entramos también en otras instituciones para brindar la atención a las víctimas, que es también otro de los puntos fundamentales. Los miembros de la visa principal en la presentación del gobierno de Guatemala y la realización de sus respectivas instituciones. Gracias. 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 Gracias.